Hola, mi nombre es Vanessa Tejero. Hoy os presento nuestro canal de vídeo en el que iremos haciendo demostraciones con los productos de la marca Prager, de repostería creativa. Muchas veces nos preguntáis por la diferencia entre las diferentes gamas de coberturas. Esperamos hoy poder ayudaros a resolver vuestras dudas. Chocomels y coberturas de sabores. Son en esencia la misma idea, una cobertura vegetal de colores, con la que puedes bañar K-Pops, hacer figuras de chocolates, bombones... La diferencia entre ambas está en que los chocomels son sabor neutro, esto es decir que puedes añadir el aroma que más os guste y conseguir contrastes sorprendentes. Por otro lado, las coberturas de sabores tienen asignado un sabor, aroma, a cada color, teniendo cobertura y aroma en un solo producto. En este caso vamos a utilizar la manteca de cacao y la manteca vegetal para poder aligerar algunas de las coberturas que son más densas por el tipo de colorante que llevan, que son los colores más intensos. Aquí os presentamos unos proyectos que hemos realizado, que son muy sencillos, y hemos elegido estos para que vosotros podáis hacerlos en casa sin ningún tipo de complicación. Y son muy resultones. Aquí están algunos de los ingredientes que vamos a utilizar. ¡Empezamos! Calentamos en intervalos de 30 segundos nuestro bote de chocolate, que es apto para microondas, hasta que esté deshecho, aproximadamente un minuto y medio. Y en este caso vamos a añadir la manteca vegetal para que sea mucho más fluido, puesto que el color es muy intenso. Para esta segunda idea utilizaremos los moldes multiusos de marca Prager. ¡Gracias! 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 Cada vez que terminemos nuestras creaciones, las meteremos en el frigorífico para acelerar el proceso de solidificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!